Si te va mi hembra, la gente dirá Si te va mi hembra, la gente dirá Que a mi nada más, ay que me quedo el refrán Que a mi nada más, ay que me quedo el refrán Me quedo el refrán, ay a mi nada más Ella que se fue, pero ella me quiere Pero ella me quiere y yo estoy seguro Ay que donde me vuelve, y yo estoy seguro Que donde me vuelve, que donde me vuelve Ay yo estoy seguro NO wel Gracias por ver Si te va mi peor No me salva No, centers Cuourơi Marcos Me quedo Cierre Fえば de Aunque mis amigos quieran criticarme Aunque mis amigos quieran criticarme Que yo de esa mujer, ay que no puedo quejarme Yo de esa mujer que no puedo quejarme No puedo quejarme Yo de esa mujer Eso es el diploma Cuando yo me vaya te dejo un recuerdo Cuando yo me vaya te dejo un recuerdo Y un retrato mío ¡Suscríbete! 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 Gracias.